Vamos a dar inicio a nuestra plática tan esperada y quiero dar una pequeña semblanza de nuestro exponente. El maestro Alejandro César Villegas Trejo ha sido un gran impulsor de lo que es en la tarea que se ha ocupado y que le ha gustado ser maestro en ciencias, en enfermedades transmisibles por vectores, realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública su maestría. Sin embargo, su carrera de origen lo ha llevado a cada uno de estos escalones en el cual fue egresado como biólogo, carrera de formación egresado de la Universidad Autónoma de México. De hecho, actualmente se encuentra, pues así como es de inquieto nuestro querido maestro, se encuentra todavía formándose ahorita ya en un doctorado de políticas públicas y gata gerencia en salud, porque tiene mucho interés en hacer propuestas importantes, seguramente en el nuevo periodo que nos corresponderá, ser militado por una de las mujeres que ya perfilan ser nuestra próxima presidenta, si así se vale decirlo de acuerdo a la Real Academia, ¿verdad? De la República Mexicana. Y bien, además ha asesorado independientemente, ahora sí que ha sido asesor independiente en salud pública y prevención y control de vectores. Participa en 13 proyectos de investigación relacionado precisamente con transmisión de enfermedades por el vector, por supuesto. Es profesor de biostatística, seminario de tesis, seminario de investigación, epidemiología y anexas, ¿verdad, Alex? Ha sido realmente un gran impulsor, un inquieto maestro que de verdad nos agrada mucho y tener ese tipo de maestros inquietos que desde el foro que los ocupa no pierden la oportunidad de poder externar lo preocupante que es integrarnos dentro de la misión de la salud pública que nos corresponde, todos aquellos de los cuales estamos siendo y hemos sido pues interesados de de esta disciplina que tenemos más de cien años con ella y la verdad todavía nos faltan muchos años que hacer. Hay cada una de las épocas y temporadas nacen más necesidades dentro de lo social, dentro de lo personal, dentro de la comunidad, dentro de cada uno de las áreas dentro del sector salud público y privado, nace todo este tipo de situaciones que debemos de atender. Además ha hecho cuatro artículos y más todavía creo yo que por ahí tienen el tintero que nos ha hecho. de conocimiento y ha sido coautor de ocho artículos publicados en revistas en diferentes lugares que lo han perfilado como uno de los grandes impulsores de esta área. Y bien, yo te puedo seguir echando flores mi querido maestro, de todo el trayecto que tienes, pero creo yo que nuestro auditorio está muy interesado en saber la segunda parte de lo que nos dejaste inquietos en la primera vez que tuvimos la oportunidad de escucharte. ¿Qué sigue maestro? Y está en este momento el micrófono de parte tuya. Muchas gracias, seas bienvenido mi querido maestro Alejandro César Villegas Trejo. Adelante. Gracias maestra Teli. Bueno, pues buen día a todos, el tiempo apremia y es un honor, un gusto, un placer y una responsabilidad compartir con ustedes en esta plática algunas consideraciones importantes sobre el panorama epidemiológico del dengue. vamos a revisar en México, vamos a revisar en México, en Morelos y algunas este perspectivas, ¿no? ajustadas a la realidad, es decir, vamos a checar, vamos a checar estos puntos claves, creo yo, por el tiempo, pero es, basta la información, lo que hemos aprendido como, como sociedad, en el, en el ámbito de los, de los mosquitos en este caso, y bueno, ahí existe una brecha entre, entre lo, entre el, la acción y la no acción, entonces vamos a retomarlo. Antes de empezar, quisiera agradecer mucho a, al doctor Rodolfo, a la maestra Teli, a todo su cuerpo, eh, técnico y administrativo, porque ha sido un lugar, es un espacio para expresar, eh, conocimiento, actualización, y por supuesto, saludar a todos los amigos que ya estoy viendo que están conectados de varias partes de México, de allá de Quintana Roo, de Oaxaca, para que se vean conectando más, y bueno, eh, voy a empezar, voy a compartir la pantalla, eh, para empezar a hablar un poquito sobre el, el tema. Por favor, alguien que me ayude, si, si ya no se escucha, o, 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 o hay problemas de auto, ¿no? Se ve perfectamente. Todo bien. Bueno, entonces, este va a ser el tema de hoy, es como una actualización, eh, un poquito el escalamiento de lo que es el dengue, cómo se está presentando, y vamos a tratar de ajustar estas perspectivas a la, a la, la situación actual, a la realidad, de tal forma que, eh, hay un, un tema en donde vamos a ver la transmisión del dengue, los mosquitos vectores, eh, la situación epidemiológica, las medidas preventivas que tienen que apuntalarse en el, en el, en el, en el contexto comunitario, eh, las acciones públicas que han sido fundamentales, importantes en México y en América, eh, para, eh, para no mitigar, yo diría, para mantener el, eh, en el mejor de los casos un control, ¿no? Del, del, del problema del dengue. Y al final voy a hacer unas consideraciones y reflexiones que me parecen, eh, importantes para que nos vayamos con, con, con esta última parte, eh, 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 considerando que hay que hacer acción, eh, hay que, hay que activarse, ¿no? Hay que, hay que, hay que, en el ámbito que nos toca, eh, promover todo, todos estos conocimientos que existen. Ya habíamos comentado anteriormente, por ahí, ¿alguien tiene el micrófono? Por favor, si lo puede apagar. Eh. ¿Qué? ¿Alguien tiene el micrófono? Si lo puede apagar, por favor. Este, ya habíamos comentado en la, en el año anterior de algunas generalidades del dengue, entonces, eh, la transmisión del, del virus dengue prácticamente se da por la interacción y el contacto entre los mosquitos, que más adelante vamos a ver algunas fotos muy rápidas, con las personas, ¿sí? Es una enfermedad de magnitud mundial y ha recobrado mucha fuerza y vamos a ir, eh, eh, desmenuzando al paso de las diapositivas algunos aspectos importantes, entonces, pero es el mecanismo de transmisión, ¿de acuerdo? Es, es, es la situación, eh, que hay contacto de los mosquitos, están infectados, las personas se infectan, a su vez vuelven a transmitir a otro mosquito que las pica, sobre todo en este periodo de febril. Y, eh, así es como se mantiene, eh, pues, el dengue o la transmisión en persona, ¿sí? Eh, en, en un inicio, las teorías se enmarcan que, eh, y todavía estas, estas teorías, este, se han, se han, eh, corroborado, donde la interacción de mosquitos con, eh, con fauna silvestre, sobre todo macacos, eh, en un inicio, pues, tuvieron esa, esa interacción. Se, se, se instaló el virus en los moscos a partir de formas selváticas y en esta interacción entre los humanos y la selva o lo, lo, sí, lo, lo selvático, eh, pues, se, se dio una convergencia. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, bueno, el dengue ya lleva, eh, varias centenas de años transmitiéndose, los métodos actuales de diagnóstico han, han descubierto estas, estas teorías. Y así es como se, se mantiene el dengue. Entonces, dos aspectos relevantes es que, eh, se había hecho un informe o se había publicado un informe sobre la circulación de un quinto serotipo y esto lo retomo porque hay que estar alerta, ¿no? El COVID fue el parteaguas de considerar que las enfermedades transmisibles siguen e incluso están pululando y que habría que estar muy alerta, ¿no? Ante este efecto, pero, eh, y esto lo corroboraron al, al, al infectar a simios resus, ¿sí? O preinfectado con cuatro, con los cuatro serotipos de dengue, pero cuando se infectaron con esta, este serotipo cinco, sí, eh, pues, produjeron una significativa, eh, y diferente gama de anticuerpos, ¿no? Diferente a los cuatro. Entonces, bueno, eh, todavía no se ha establecido esta variante, hay que estar alertas. Entonces, el sistema de diagnóstico, que, que además es muy bueno, ha crecido mucho en México, ha sido muy sensible, pues tendrá que estar alerta a estos aspectos. Y sin embargo, el dengue, que es una enfermedad febril, eh, transmitida por los mosquitos, es un, es una enfermedad que, que, que se produce por la, por la presencia de uno de cuatro serotipos, como logran ver en la pantalla, y lo importante aquí es que veamos, fíjense bien, por las, por las gráficas que vamos a ver más adelante. El dengue dos, que es un serotipo asiático y que produce casos severos con mayor frecuencia, y el dengue tres, que es, eh, considerado uno de los más virulentos. Entonces, eh, en el análisis de los últimos seis años, hay un traslape del dos al tres, y eso es lo que está presentando casos sintomáticos e incluso casos graves. Vamos a ir ahorita revisando esta información, eh, pero esa es una de las razones por las cuales estamos viendo el dengue, ¿no? Porque va a presentar casos sintomáticos, y por supuesto, con mucho riesgo de, de daño, y, e incluso la muerte, ¿no? Bueno, entonces, un poquito, este, este, estos arbovirus, eh, vamos a hablar hoy de dengue, no más, pero el dengue es transmitido y conocido, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, aunque tenemos muy bien, eh, 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 sabido ya la presencia y distribución de Aedes albopictus, el, el Aedes aegypti, Aedes aegypti sigue siendo el mosquito que está, eh, inmerso, involucrado en los brotes, ¿sí? Y, ¿qué hay de los arbovirus? Entonces, tenemos en, 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 en el círculo una, una cantidad de, de especies, de mosquitos que transmiten una serie de enfermedades que se conocen como las arbovirosis. Entonces, así vemos que los, eh, eh, el ebono, las encefalitis, el grupo de las encefalitis, es transmitida por los mosquitos Culex y Aedes, ¿sí? Eh, produce un síndrome de encefalitis, en el caso del dengue, la fiebre oropuche, zica y punta de toro, se puede producir por Aedes, por los géneros Aedes que particularmente es Aedes aegypti, albopictus, Culex, algunas especies de Culex, y, e incluso los flebótomos, ¿sí? Estos producen fiebres y mialgias, principalmente. El caso de Chikungunya y Mayaro, Aedes también, eh, albopictus y aegypti, y producen artritis y exantema en su mayor expresión sintomática, y los géneros de, y especies de Aedes aegypti, albopictus, y hemagogus, que es un, una especie, un género muy cercano, que comparte con los aerinos, dengue y fiebre amarilla, entonces ahí tenemos las fiebres hemorragias. Es como el grupo de los mosquitos que transmiten los arbovirus, hay una buena cantidad de especies que lo transmiten a nivel mundial, eh, el Aedes aegypti es una, es una especie de distribución mundial que, que está muy inmersa en estas enfermedades y en otras más. Bueno, esta lámina es muy importante porque no me voy a meter en aspectos clínicos, por supuesto, pero ojo con esto, fíjense bien. En, en la línea, eh, que vemos de tiempo, en la enfermedad, se presentan, o se pueden presentar algunos de los, de los aspectos que vemos en las flechas coloridas, y vean, entonces, entre el día tres y el cinco y hasta el seis, esa línea roja es muy importante, antes y, 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 por supuesto, en el, en transcurso de antes, durante y después. Entonces, vean, por ejemplo, cómo la temperatura se incrementa en los primeros días, luego hay una baja hacia el tercer o cuarto día, esto, pues, puede prolongarse un poco más de días, depende de otros factores, sobre todo de la persona, y disminuye prácticamente después del quinto o sexto día, ¿sí? En el caso de los eventos clínicos, por ejemplo, uno de los más importantes, la deshidratación, aquí, eh, eh, en el transcurso del, del tiempo, en días, aquí es donde se puede presentar el choque, las hemorragias, y daño a órganos, entonces, eh, aquí hay una, aspecto de la reabsorción de líquidos, y hay que estar muy atentos, ¿no? Con esta sintomatología, eh, de gravedad, en el, en el, en el, la cuestión del laboratorio, eh, vean cómo el hematocrito sube hasta, ah, por ahí del tercero o cuarto día, luego hay una baja al quinto o sexto día, y en el caso de las plaquetas, hay un descenso importante desde el primer día, segundo y tercero, y esto indudablemente se vigila por laboratorio, por ahí del quinto o sexto, eh, lo ideal es que esto, eh, esto se, se restablezca, hay un incremento, o se espera un incremento de las plaquetas, y en el caso de la serología y la virología, la viremia, pues, aquí encontramos partículas virales, en caso de que tomemos muestras, eh, para diagnóstico, en algún momento se hizo en México, eh, realmente, eh, se regresó, o se usa con mayor, eh, eh, relevancia a la, la sin monoglobulinas, la detección de IgM, IgG, y estas empiezan a crecer a partir del tercero, cuarto, y por supuesto, del sexto, séptimo día, ¿no? Entonces, es, es, esta línea de tiempo es la que le ha permitido al sistema tomar decisiones con base a la toma de muestras, al diagnóstico, al tratamiento clínico, en general, si entonces conocemos la fase febril, la fase crítica, y la fase de recuperación. Hay que estar muy atentos a esto porque aunque en la clínica se requiere de expertiz y de, y, y, por supuesto, de, de adiestramiento y capacitación, eh, las personas podemos vigilar esto en el sentido de no esperar, ¿no? Es decir, eh, llevar al pacientito, al paciente a, 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 atención clínica, y cuidar algunos de los aspectos que recomiendan bien, claramente, la, la parte clínico-médica. Bueno, estas teorías son importantes, se han ido, no renovando, sino fortaleciendo, y en los años setentas, Hashtag, eh, determinó, obvio, que las infecciones secundarias, o sucesivas, eran las que, por, presentaban formas graves, ¿no? del dengue, en los años setentas. Posteriormente, en el, en el setenta y siete, Rosen describió la otra teoría de los virus de mayor gravedad, o genotipos más virulentos. Ya para el ochenta y siete, eh, Curie plantea que ambos factores son características, este, son aunados a características del huésped, muestran una causa multifactorial para el dengue hemorrágico o dengues graves. Y, más recientemente, Wichman, en el dos mil uno, describe una segunda infección, describe que una segunda infección, perdón, conlleva a dengue grave, y relaciona o asocia algunos aspectos importantes, veamos bien. Ser menor de edad, tener enfermedades crónicas, como asma, diabetes, o anemia, y hay varios artículos publicados de esto, entonces, sí es importante tener mucho cuidado con los pacientes que tengan alguno de estas comorbilidades. Y es, en general, las teorías que hasta el momento se tienen. La última es importante en términos de que hay una asociación de estos factores para desencadenar formas graves, ¿sí? Más lo que ya bien publicaron Halstead, Rosen y Curie. Ahora bien, entonces, esta enfermedad se conoce como autolimitada porque el cuerpo necesita fortalecerse, el sistema inmunológico, este, por supuesto, en los casos graves, en los casos hospitalizados, requieren de soporte terapéutico, pero veamos también esta lámina en estas guías, ¿sí? De la OMS OPC, donde yo señalo con amarillo algunos de los aspectos que, de acuerdo a las publicaciones, se presentan con mayor intensidad, ¿no? La fiebre, por supuesto, el dolor retrocular, las poliartralgias, la mialgia, la adarrea, sangrado de piel. Entonces, son algunos de los signos y síntomas mucho, muy importantes, pero para Dengue, particularmente, vean que el dolor abdominal intenso es un signo de alarma muy importante, que incluso en el gremio, en el ámbito médico clínico, se toma mucho en cuenta, ¿no? Y entonces, este, creo que esto es bien importante. Entonces, este, el choque, el sangrado de, el sangrado de mucosas también, pero muchas veces no vemos estos sangrados, ¿no? O al menos es lo que se publica y se comenta en el ámbito. Pero, sin embargo, el dolor abdominal intenso, sí. Y entonces, hay que estar muy pendientes cuando me buscan amigos, familiares, sobre recomendaciones, pues les doy un resumen de cinco hojas de esta guía, que es muy buena, y que tengan cuidado y que no estén en casa, ¿no? Que atiendan, que acudan al médico y que estén bien pendientes del seguimiento que les instruya la parte clínica. Entonces, son aspectos muy generales, fundamentales, de cómo estar muy atentos y no alarmados, pero sí alertados sobre la atención clínica, ¿no? Que sería como el primer paso muy importante. Ahora bien, los mosquitos vectores, solamente yo añadiría porque esta lámina ya la presenté, tienen una historia muy importante y se han estudiado a los niveles que a mí me parece que sabemos tanto de los moscos, sabemos tanto de las comunidades, de las personas, pero no sabemos la interacción, o al menos nos queda duda de qué ha pasado, y más adelante lo voy a describir, por las campañas que se han hecho de control de moscos y el seguimiento que tuviera que dar la comunidad. Entonces, un mosquito pues tiene más de 500 años que se dispersó al continente americano y este mosquito ha ido invadiendo ambientes. Pensábamos hace 15 años, 20, que albopictus iba a colonizar ambientes de mayor altitud porque tiene una amplia gama de alternativas, ¿sí? De adaptación, el albopictus, el que ven al lado derecho de su pantalla con su línea de escamas blancas o plateadas en el escutum o escutelum y el Aedes aegypti que tiene sus escamas plateadas en forma de lira, ¿no? Entonces, pero resulta que muy particularmente me tocó estudiar hace 15 años en Morelos la presencia de Aedes aegypti, y no lo encontrábamos en estas zonas más pegadas ya al Chichin-Auxin. Entonces, ahora ya está colonizando estas zonas, hay brotes intensos en estas partes altas que están a más de 1.700 metros, ¿sí? Y, por supuesto, se ha publicado la presencia de la Aedes aegypti, a Aedes albopictus, ahí en la Ciudad de México, en algunas zonas conurbadas. Entonces, esto nos pone en alerta de que los moscos están adaptando perfectamente bien ambientes más críticos en términos de clima y la humedad, que es algo fundamental para la vida de un mosquito, ¿no? Otros, muchos más factores que vamos a ver. Y, por lo tanto, esta lámina que a mí me gusta porque nos ejemplifica algo que sí sabemos prácticamente todos los que estamos reunidos en esta plática, y nos habla de las conductas que tienen los moscos, que es algo de lo que hay que reflexionar y saber. Porque tienen conductas de apareamiento, ¿sí? De reproducción. Tienen conductas alimenticias. O sea, a Aedes aegypti prefiere la sangre de las personas. La sangre de las personas le dan todas las proteínas, todos los ingredientes activos que el mosquito requiere para madurar los huevos, hacerlos fértiles y ponerlos en sitios de agua. O sea, tienen sitios, entonces, tienen conductas de nacimiento, de, ¿sí? De dónde nacen, en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, tienen la conducta de reposo. Y, por supuesto, tienen un ciclo de vida que sabemos perfectamente bien. Decían los maestros malariólogos, Siempre que quieras buscar un mosquito, vas a encontrar los huevos, la larva o la pupa. Porque si quieres buscar al mosquito, vuela y se esconde. Y tenían toda la razón, porque hoy vamos a una vivienda y salvo los recovecos más no visibles, pues ahí están, ¿no? Ahí está el agua acumulada de lluvia o del almacenaje, que tiene mucho que ver con el dengue. Ahí están y los podemos ver. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, esta parte es fundamental que consideremos y que la escalemos hacia nivel para abajo, a nivel local, ¿sí? Esto es fundamental. El gremio, el ámbito de la salud pública, ha escrito en inglés y en muchos idiomas todo este tipo de conductas que se han estudiado en los moscos del dengue, de la edes egipti, a edes albopictus. Algo pasa y no permea, ¿no? En otro lenguaje, pero con la misma terminología. Y que pudiera como esclarecerse y retomar esto como algo con lo que vivo. El mosco vive con nosotros. A veces, Egipti está muy urbanizado, muy apto para la conducta humana, vive con nosotros, está en nuestros hogares, alrededor de ellos, se desplaza para poner los huevos, se desplaza para aparearse, busca otros ambientes, dispersa sus genes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comunidad veríamos esto y lo vemos como un florero que tiene una planta acuática, por supuesto, y hasta ahí, e incluso tiene ahí unos coloridos bonitos, ¿no? Lo vamos acercando. Esta foto la he pasado, ya tiene muchos años, pero me gusta porque si lo acercamos, entonces vemos que el agua incluso, la definición de aguas limpias es agua sin metales pesados, sin detergentes, ¿sí? Sin otros solventes, pero aguas que tienen materia orgánica. Entonces, esto es para el mosco la vida pura, porque cuando todavía lo acerco más, ahí están los huevos del mosquito. Entonces, el mosco busca los sitios, no húmedos, sino, o quisiera aclarar, con cierta humedad, pero les requiere de agua. Un mosco requiere de agua. Entonces, ahí vemos los huevos depostados en las paredes. Apenas vi un video que pasaron en Guatemala y me encantó el mosquito que pasan. Todo está bien, pero ponen huevos de Culex en piletas, ¿no? Las famosas balsas de huevos. Entonces, Aedes aegypti pone sus huevos a la orilla de la superficie. Aquí ven en la superficie del agua y dicen, ¿por qué el huevo está acá? Si el agua está aquí, bueno, porque este florero está siendo abastecido de agua. Precisamente, cuando los niveles de agua rebasan estos huevos, esos terminan de embrionarse, ¿sí? Y revienta, como dicen el huevo, y sale la larva. Entonces, el huevo de mosquito requiere de agua, ¿ok? Este video me encanta, es un fragmento muy pequeño de segundos del Instituto Fiocruz en Brasil. Y me encanta porque, si nosotros vemos, creo que va a tener un poco de audio. Cómo va pasando huevo uno por uno por el oviducto y las hembras, como ustedes logran ver, ponen los huevos arriba de la superficie del agua, uno a uno, ¿no? Sí, voy a subirle porque sí tiene algo de audio. Este video está muy bonito, está en internet y si no les hago llegar la liga. Pues como logran ver, es un pequeño fragmento que a mí me parece relevante de este muy buen video que hicieron en Brasil, ya tiene algunos años, porque deja claramente ver cómo las hembras ponen huevo uno a uno, pero después se supieron otras cosas, ¿no? Que además iban a diferentes criaderos. Es decir, el bosco tiene estrategias bien importantes porque no nada más pone toda la puesta de huevos en un criadero, sino busca otro, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos estudiado y qué hemos aprendido y qué es lo que tenemos que fortalecer? Pues, se ha estudiado si los mosquitos se alimentan, sofagia de animales o antropofagia de personas, ¿verdad? Entonces, a ese egipti le encanta la sangre de humanos. Al Bopictus, mitad y mitad, le gusta de los dos, tiene acceso a los dos, pero es un muy buen transmisor de acuerdo a todo lo que se ha publicado. También, hoy sabemos si los mosquitos son endofílicos o exofílicos, es decir, reposan alrededor o fuera de la casa y o adentro. Aedes aegypti es muy endofílico, ¿sí? Y eso incluso es un muy reflexivo en términos del control que se debe hacer para este mosquito. Y si entonces está en esta parte de reposo adentro, se alimenta adentro incluso, endofagia, si come adentro o si come afuera, ¿no? Entonces, aedes aegypti se ha adaptado muy bien las gráficas de alimentación o dicen que tiene sus picos de alimentación por la mañana y por la tarde, pero si me acerco a un tejabán, a un área sombreada alrededor de la vivienda, entonces aedes aegypti no necesita que sea la mañana o la tarde, sino sigue con sus múltiples alimentaciones conocidas, son varias, y entonces ahí existe la primera pregunta que si al alimentarse de varias personas para satisfacer una sola maduración de huevos es cierto y la respuesta es sí y entonces puede transmitir el virus a varias personas, ¿sí? Eso es teóricamente algo que se da y entonces hemos estudiado mucho, se ha estudiado mucho, sabemos mucho al respecto de la atracción por la alimentación, animales, personas, entorno, sitios, etcétera. sabemos mucho de mosquitos, hoy el personal sabe mucho de mosquitos, el gremio sabe mucho de mosquitos, la comunidad sabe, creo que también mucho de mosquitos, pero falta esa, hay una brecha entre la coacción y entre el, entre el como que hasta que hay brotes de dengue y empieza la prensa a alarmar, no alertar, y este, entonces como que se le pone mucho más, este, ímpetu a las campañas y de repente se baja el dengue y se abandonan las campañas, se deja de hacer un, una, este, acción comunitaria sostenida, ¿no? Pero bueno, entonces esta gráfica era la que les decía que tiene sus picos de alimentación por la mañana y por la tarde, muy bien publicado, actualmente hay más información, pero esta gráfica nos ejemplifica bien cómo los mosquitos tienen estos, los mosquitos del dengue tienen estos hábitos alimenticios que han sido incluso retomados, hoy me encuentro saliendo algunas ocasiones en algunos estados de la República Mexicana y los compañeros han retomado el tratamiento de, de la termonebulización sobre todo en la mañana, ¿no? Porque en algún momento se pensó que el efecto era limitado y el efecto puede ser bueno si la comunidad colabora, sobre todo en estos tiempos de, de expansión de la transmisión y, y en la mañana es un buen momento para matar mosquitos aéreas porque se encuentran activos volando, ¿sí? Bueno, entonces y también esta otra de las picaduras que vean ustedes el número de picadoras a cada, a cada uno de los cuatro aspectos, el dos es el número de ataques por persona y el tres es picaduras, entonces esto nos ejemplifica claramente cómo se midió que un mosquito hace varias alimentaciones sanguíneas para completar, digamos, satisfacer su necesidad de sangre y a partir de ahí empieza la moderación de huevos que van a ser depositados en un, en un criadero o en un sitio donde hay agua acumulada. Esta otra también nos sirve mucho en términos de control porque no ponen huevos, no tienen determinados una, una, o bipostura bimodal sino unimodal y esta se realiza al crepúsculo por la tarde, o sea, sus picos lo ven, lo tienen perfectamente bien en tiempos de lluvia y de secas, son muy parecidos y entonces los mosquitos, también esa es pregunta de examen, los mosquitos cuando vuelan es el mejor momento por decirlo así para esparcir pequeñas microgotas de insecticida que les caigan y que se muera, ¿no? Entonces esto es muy usado en las campañas de control, por supuesto va a tener variaciones a niveles locales que hay que estudiar desde el ámbito entomológico pero son algunos de los aspectos muy generales de del dengue de los mosquitos y entonces vamos a pasar al tema tres porque no le quise dar mucho énfasis a esto, sabemos dónde están los moscos, cómo es su ciclo de vida, sus conductas y vamos a pasar al tema tres ¿qué pasa con la situación epidemiológica del dengue en las Américas? Entonces fíjense bien que cuando se meten a las páginas abiertas de OMS o PC de Dirección General de Epidemiología vemos que los países en las Américas están registrando más de un millón de casos anualmente, es decir, es una cifra bastante considerable de incremento porque la incidencia se ha medido ascendente en la región y tiene picos epidémicos periódicos, o sea, esto está perfectamente estudiado en el dengue y tiene que ver con algunas cosas de las más importantes, algunas de las variables es la susceptibilidad a ciertos erotipos, la virulencia, la circulación de virus más virulentos y no es redundante, ¿sí? Por supuesto de ¿cómo se llama? Y el acople o acomodo en las comunidades y tiene que ver, vamos a ver una lámina casi al final de los corredores migratorios, ¿no? Porque yo les presenté al principio una lámina donde las personas digamos no se consideran reservorios pero finalmente una persona con fiebre, con dengue es altamente transmisor del dengue a un mosquito, ¿no? Si lo pica. Entonces, la migración está perfectamente bien definida y asociada al transporte con las enfermedades vectoriales y otras más, indudablemente el COVID y las transmisibles, ¿no? Entonces, esto tiene que ver esto que estamos viendo, estos casos sintomáticos y muchos de ellos que pueden trascender a gravez, ¿sí? O a la muerte, tiene que ver con la circulación simultánea de dos serotipos prácticamente que están bien considerados como virulentos, ¿no? El dos y el tres y actualmente el tres. Entonces, y hay algo que donde yo quisiera redundar y va a quedar pendiente para una plática antes de que termine el año porque sí, sí hay una alerta sanitaria, sí se espera un incremento, están empezando las lluvias, tienen un mes que está lloviendo y esto va a traer un incremento y un agravio, ¿no? De la transmisión de dengue. O sea, esa es una perspectiva medida, esperada, ¿sí? Y que está ajustada a la realidad. No es una cuestión subjetiva que yo pienso, sino están los datos que nos llevan a considerar que va a haber un incremento y que va a haber un... se tiene, se requiere de una inversión, de un plan, ¿sí? Incluso, ¿qué pasa con la parte de la península, qué pasa con la parte centro del país, con los corredores migratorios, con las partes norte de México, porque ya ha habido brotes muy intensos, muy fuertes, Tabasco lo tuvo el año pasado, ahí está el número de muertos, Guerrero, ahorita vamos a ver unas láminas, Morelos, Chiapas, y así me puedo ir con cada una de los estados, pero además las subregiones en México. Entonces, si hay una reemergencia del dengue, yo lo llamaría así, porque sí está observado y medido un deterioro de acciones preventivas, es decir, se dejaron de hacer acciones, se hacen, se felicita, la verdad es que yo veo a mis compañeros a nivel de campo y les aplaudo, ¿no? Y me sumo, definitivamente, sin embargo, sí hubo un deterioro de acciones preventivas y hubo un aumento del rezago sanitario, fíjense bien, entre los primeros padres de la epidemiología, John Snow, Aristóteles y muchos más, ¿sí? Se veía que la sanidad, que el saneamiento eran fenómenos, eran y son variables muy potentes para prevenir enfermedades transmisibles, ¿no? Las fiebres por pedales, por ejemplo. Entonces, indudablemente que esto es, hay que llevárnoslo a casa, el rezago sanitario que tenemos, la recolección de basura y la disposición de la misma, pero además todo aquello utensilio que utiliza la comunidad para almacenar agua, ¿no? Vamos a ver algunos datos. Entonces, ejemplos, viviendas, disposición de agua y drenaje, y eliminación de basura están perfectamente bien alineados y asociados a toda esta problemática, ¿no? Entonces, el problema es que cuando los queremos ver a nivel macro social, nos conflictuamos porque tenemos una pluricultura, ¿sí? Entonces, no podemos abordar los problemas desde arriba, sino son desde abajo para arriba, eso lo dicen los libros todo el tiempo, y ese tema hay que retomarlo en una próxima plática. En las Américas que ha pasado, vean el dengue desde los ochentas hasta el dos mil veinticuatro, por supuesto, entonces hay una tendencia basada en promedio móvil ascendente, ¿sí? Es la tendencia de la incidencia acumulada desde el ochenta hasta el veinticuatro, y ahorita en términos de incidencia acumulada, pues todavía no vamos ni a mitad del periodo más álgido de transmisión y los datos se han quintuplicado en algunas regiones, se han duplicado en otras, los datos de casos, y entonces esto, esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad ajustada a las perspectivas, ¿no? Bien, ¿qué pasa en México? De acuerdo al boletín de epidemiología, sitio oficial de acceso libre, pueden ver esto ahí en internet, entonces se ven los probables, los puntos más oscuros contra los del veinticuatro y por supuesto tenemos un incremento antes del, de nuestro canal endémico, ha sido estudiado muy bien y cada vez mejor, entonces está por arriba de la expectativa mínima, ¿no? que sería no estar arriba de estos picos y está por arriba mucho antes, igual en los casos confirmados, aquí cabe aclarar que muchas veces debido a la falta de recursos económicos se deja de muestrear y al dejar de muestrear tenemos una fotografía mucho más incompleta de las realidades, ¿no? Y las realidades nos sirven para tomar otras medidas para fortalecer las propias, entonces esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? que hay un incremento muy, muy importante del dengue, ¿sí? Este, en México, aquí está esta lámina que a lo mejor no es muy clara, pero Colima, Guerrero, Tabasco, Nayarit y Morelos están por tasa de incidencia en los primeros lugares, aunque no son los que presentan mayor número de casos, pero por su población, por supuesto, están en los primeros lugares, Guerrero realmente está, se asocia, por supuesto, está asociado el evento de Otis, sin embargo, ellos ya venían con un problema muy severo de transmisión de dengue, ¿no? Y con varios factores que determinan este efecto, pero bueno, así está el país, hay unos estados que están por debajo, habría que revisar esto y si ustedes se dan cuenta es Baja California, Chihuahua, Durango, Tlaxcala y Ciudad de México, bueno, están en un contexto un tanto diferente, al menos ecológicamente hablando en estos momentos, pero sí es el norte el que está por abajo, entonces, alerta, no alarma, alerta, el virus va caminando hacia el norte y se esperan intensos brotes de dengue en la parte norte de México, en todos estos estados que vemos aquí abajo, ¿no? están haciendo acciones, lo sabemos, y se tienen que fortalecer esas acciones, no nada más desde el punto de vista económico, sino también de organización, de liderazgo, de respeto, ¿sí? de compañerismo, etcétera. Ahora bien, esta lámina nos dice algo, miren, aquí está el cerotipo 2 y vean cómo se, en increchendo, ¿no? los, el cerotipo 3, vean cómo se pinta, estos datos son publicados, por supuesto, de la DG, entonces, cómo se incrementa este 3 que se ha, se ha estado, eh, intercalando muy fuerte con el 2, pero ya tomó la ventaja, es decir, hay una circulación muy, muy fuerte, muy importante del cerotipo 3, por eso les decía que va caminando hacia el norte y habrá que revisar esta situación, yo podría citar una de mis mejores experiencias es que en Morelos en el 2006 pensé que habíamos tenido un brote bien intenso de 2,000 y cacho de casos y no porque todavía era el preámbulo al 2008, 2009 tuvimos todavía un brote más intenso de más de 10,000 casos diagnosticados, ¿no? fuera de control, entonces, reconocer que no controlamos algo, nos tuvo que haber llevado a qué no hicimos, qué dejamos de hacer y la comunidad es el factor fundamental y clave porque de repente esto como que el gobierno lo asimila de forma unidireccional y no, aquí sí he visto que los programas de promoción no están, así lo digo y lo sostengo y se tienen que fortalecer, ¿no? a nivel comunitario, no en el escritorio, no viendo estadísticas sino ir allí al lugar de los hechos y fortalecer la coparticipación, ¿sí? con estrategias, con personas preparadas, convencidas, etcétera, pero bueno, ahí está el serotipo 3 circulando, causando estragos en México, en las Américas, por supuesto, esto no está aislado, tiene que ver toda una relación con Sudamérica, en el cono sur. Esta gráfica nos dice, estas gráficas son interesantes, pero vean ustedes de entre 5 y de 10 a 24 los grupos etarios más afectados, ¿no? tanto para niñas o jóvenes, preadolescentes, adolescentes y también masculinos y femeninos, ¿sí? Vean los grupos más afectados, entonces tenemos un problema aquí un tanto serio, repito, susceptibilidad de cortes de poblaciones que no tuvieron expuestos a estos serotipos o que tenían una previa infección, pero ahorita que está circulando el 3 pues se está manifestando con lo que vemos, ¿no? Es decir, no el dengue asintomático porque también lo hay, sino más bien un dengue asintomático y, bueno, el sistema no logra captar todo. Esto ha sido por generaciones. Además, no sería lo prudente, sino las acciones ya de control tienen que entrar con toda rigurosidad a los más altos niveles, pero abordadas desde los más bajos niveles, ¿no? Esa parte creo que debe de ser muy interesante. Ahí están los grupos secretarios, el de 10 a 14, el más afectado para México, habrá que tener cuidado, ¿no? con nuestros jóvenes y nuestros niños, sumarlos a las acciones preventivas. Son algunas gráficas que recapturo del boletín. Cuando yo veo esto, entonces esto está fuera de lugar, esto está fuera de control y eso nos lacera, nos lastima, nos preocupa y seguramente nos ocupa, pero un canal endémico, acá estoy viendo, es Colima, donde vean la parte amarilla, está, pero, o sea, esto está descomunal, esto está fuera de lo que tú esperarías, ¿no? Entonces, no nos alteremos, seamos reflexivos, a veces, como se dicen las cosas, pueden generar, ¿no? Yo creo que han hecho mucho, o sea, mi postura es que los sistemas de salud, ¿sí? El programa de control nacional y los programas tales han hecho mucho, pero no ha alcanzado. Sí hubo recortes presupuestales, tenemos evidencia muy importante, y sobre todo, hubo destino de esos, de ese gran presupuesto, de esa gran bolsa económica, para el área de salud, destinada a algunas otras áreas, o destinada a algunos otros servicios. servicios. Entonces, sí nos dice la historia que si descuidamos las acciones preventivas, de acciones comunitarias, organizadas y sostenidas, entonces, no habrá hospitales que nos alcance para atender a los enfermos de dengue, como una enfermedad muy, de velocidad muy rápida, ¿no? de transmisión. Entonces, vean Colima, Guerrero, parecía que se caía la curva, pero está súper por arriba de la amarilla que ustedes ven, además un periodo muy prolongado, dadas sus condiciones, sobre todo de la costa, de la costa chica, grande, Acapulco, Iztapa, pero ellos venían ya de un problema muy serio el año pasado, entonces no se ha acabado ese problema, ¿no? Y se agudiza, por supuesto, con el, con el huracán. Vean, Michoacán está por fuera del lugar, o sea, a mí estos gráficos, me dicen que la realidad, que la perspectiva ajustada a la realidad es que tenemos un problema muy serio y muy severo, y que no estamos viendo todavía lo que va a pasar en estos picos amarillos, que son los que nos indican que ha sido la historia de la transmisión en los últimos seis años, siete, ocho, diez, ¿sí? Vean Estado de México, ¿no? Vean acá Morelos, o sea, también fuera de área de por lo menos de alarma, ¿no? O sea, están fuera de lugar los, Tabasco viene de un brote, brote impresionante, pero vean la curva, tiene una tendencia. ¿Por qué se dan un ciclo? Tienen un micrófono prendido, por favor, chicos. Este, Nayarit, ¿ya no hay? ¿Se acabó? Tienen un micrófono prendido, por favor. No hay internet. Gracias. Entonces, Nayarit, vean, Nayarit, desde el inicio de año, viene con un brote, entonces, yo no sé, pero entonces, yo lo que vería aquí en los picos amarillos es por acá, ¿no? Si esta es la tendencia que se sigue. Y los programas tienen que decir qué vamos a hacer. Y la sociedad tiene que decir, junto con el gobierno, qué vamos a coaccionar. Y ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, es un tema relevante porque se puede salir de las manos. Se me ha tocado estar en brotes donde después ya no alcanza dinero para atender a los enfermos. Por supuesto, se saturan. Las acciones son altamente costosas, fuera de lugar. Muchas más veces cuestan que hacer prevención, ¿no? Sonora va por abajo, alerta, ojo, Sonora, porque va caminando el dengue hacia el norte con este traslape de dos a tres, ¿sale? Y este, entonces creo que aquí hay oportunidad de hacer acciones. Ya seguramente se están haciendo, seguramente se están considerando. Habrá que ver este, esta, el nuevo, el cambio de gobierno pronto, pues que, que tome cartas en el asunto con todos los comités de expertos para que esto no se permita que se salga de las manos. Bueno, eso es como un poco la epidemiología. Si se dan cuenta, no puse todos. Hay algunos estados del norte y algunos que están pegados hacia el centro que todavía no ven lo que pudiera pasar. Ese es, insisto, una, una perspectiva ajustada a la realidad. Eso de las realidades son estas, ¿no? Es invento de nadie. Ahí están los datos. Hay publicaciones que puede haber entre 10 y 20 casos que no vemos porque son asintomáticos o no los capta el sistema, ¿ok? Ahí se quedan en la casa con el dolor de cabeza, fiebre, se atienden, gastan del bolsillo, etcétera, pero no los capta el sistema. Entonces, es una foto, una radiografía un tanto incompleta de la magnitud de lo que realmente pudiera estar pasando. Ahora bien, entonces, pongo muy pocas láminas de las medidas por parte de la comunidad, pero es un sentir, esto sí es subjetivo, he tenido oportunidad de verlo, necesitamos fortalecer compañeros, auditorio, hacia abajo, no hacia arriba. Hacia arriba se toman otras decisiones, pero hacia abajo es donde se viven. Entonces, está bien estudiado, está bien publicado, bien sabido, como todos estos aspectos de aliento, orina, heces, sí, estos olores de las viviendas son las variables que activan la atracción de los, no nada más de los moscos, de las garrapatas, de los bichos que les gusta la sangre, así evolucionaron. Acá vemos la foto de la de Seyipti publicado, por buenos compañeros de la salud pública, de la educación, cómo sus potentes encilas de los moscos, quimios encilas, termos encilas, pueden detectar, sí, olores a largas, a grandes distancias, en paludismo hasta kilómetros, en dengue no lo necesita, el mosquito vive muy, muy urbano, pero las tiene, y luego ocupan las termos encilas para ver las arterias y obtener su fuente alimenticia, entonces, ojo, porque de repente queremos complicar mucho esto cuando vamos a la comunidad, sí, lo que tenemos que ver es sanidad, por eso les decía, desde los, desde antaño, que se observó que el lavado de manos, que se observó que la higiene, que la disposición de agua no contaminada, sí, el cuidado de la misma, son aspectos fundamentales, potentes para el, para prevenir, siquiera, el acercamiento de los bichos que comen sangre, en este caso los mosquitos, en las viviendas, entonces, hay que trabajar mucho con la sanidad, los sistemas sanitarios, por ahí veía que publicaban en Facebook, que deberían de gestionar insecticidas, y tiene razón, no tenemos una vacuna, leía también sobre una que está en Estados Unidos, pero si el, el joven y niño, porque es entre, nueve o dieciséis años, ahí está el dato, puede ponerse la vacuna, pero que no hayan tenido una primoinfección, si ya tuvieron una infección, no se puede poner, entonces, y en Estados Unidos, con un sistema de salud totalmente diferente del de México, entonces no hay una vacuna, los insecticidas son bastante, considerablemente caros, y son de efecto muy profundo, muy corto, de poca duración, entonces, sí son importantes, sí se tienen que seguir usando, pero hemos abandonado, hemos, hemos limitado, hemos permitido que se limite las, las, el saneamiento básico, la sanitización, y eso, no lo puede hacer cualquiera, necesitamos, se requiere de personas perfectamente convencidas del servicio público, preparada, y de movilización social organizada, ¿no? Este lema del servicio, tienen un micrófono prendido, chéquenle, por favor, este, entonces, bueno, puedo reflexionar mucho, y lo quiero llevar a, a, a cómo tenemos que fortalecer a nivel comunitario, ¿no? es decir, si se requiere de una integridad, para estar convencidos de que esto requiere de personas, íntegras, personas que, que, que se involucren en la comunidad, de la comunidad, y que vean por qué hay otros problemas, como bien lo hemos mencionado, entonces, el usar mosquiteros, el usar barreras contra estos, esta, esta fuente de olores hacia los mosquitos, es fundamental, ¿sí? Ricos en olores, CO2, octenol, hay muchos más, se han identificado 400, o más, olores químicos, bioquímicos, que le gustan a los moscos, ¿no? Unos son bien importantes, y esto lo tiene el excremento, nuestro sudor, etcétera, entonces, somos un atractivo para el mosco, por eso las barreras, son fundamentales, y los mosquitos, por ejemplo, requieren completar su ciclo, ciclo biológico, entonces, ¿cuántas personas viven en esta vivienda? Pero además, ¿qué, qué disponibilidad de agua hay, verdad? Y luego, si hay excretas, hay olores, hay no saneamiento, entonces, se traduce en el contacto vector persona, y se da este efecto de transmisión del virus, del dengue. Las viviendas, entonces, el cuidado de las viviendas, el saneamiento de las viviendas, que no hace ni debe de promover, vigilar, coadyuvar, coaccionar el sector salud, pero tiene que ser una responsabilidad de la comunidad, y eso lo tenemos, esta plática tiene que llevarse a los mínimos niveles comunitarios, porque sería una cuestión de acción comunitaria, ¿no? A nivel personal, individual y de familia. Estas fotos me encantan, porque nos ejemplifican perfectamente bien un sitio donde los hematófagos se anidan, porque les da, provee sombra, les provee techo, y acá está el patio limpio, ¿no? Y además no se ven botes que tengan agua, llantas acumuladas, problema muy serio, los llantas. La de abajo, ya les dije que dio la vuelta, yo creo que en el mundo, es una foto de Honduras, donde una persona de 20 años murió por dengue, y quitamos esto con bolsa, lo pusimos en bolsas negras de plástico, en un brote en el 2001, donde les puedo asegurar la cantidad de muertos, es impresionante, ¿sí? La saturación de hospitales es impresionante, y estamos hablando de ciudades como Guadalajara, como Monterrey, que han tenido brotes muy, muy importantes, por supuesto con un poder adquisitivo mayor, el que se tenía en Honduras en ese momento, ahí en San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero, ¿por qué no así, no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no del lado derecho? ¿Por qué del lado izquierdo? ¿Qué dejó de hacer esta familia aquí? Esa es la pregunta, ¿y qué hay que hacer para que entonces lo hagamos? Si el programa no educa, si el gobierno no educa, si los sistemas, si las atribuciones no educan, entonces vamos a estar sacando esta basura a nosotros, se requieren de programas potentes educativos, de verdad, desde los diferentes contextos y ámbitos, escuelas, por supuesto, nuestros niños, sí, pero esto también los adultos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, y la comunidad tiene mucho por hacer, para cada quien, y para cada cual, su acción, o su no acción, determinan mucho la transmisión de los ETBs, y el problema es que, por supuesto, que genera temor, cuando vemos ya los brotes, cuando los sistemas de información, ya no están promoviendo, en la prevención, sino del dengue, ya no acude a tu, a tu clínica más cercana, lava, etapa y voltea, pero ya está el dengue, en su máxima expresión, entonces, la gente se atemoriza, pero, ¿y por qué esperar a tener cierta incertidumbre y temor, cuando se puede trabajar desde un modelo muy preventivo, todo esto, ¿no? Y luego, sí, los insecticidas, coadyuvan a esto, vamos a ver más datos más adelante, entonces, esto de los botes, es una foto de Cuernavaca, en aquellos brotes, y yo no me di cuenta que había esto en el panteón, y decían que yo era experto, entonces, yo cuestioné mucho, me autocuestioné, sí, por supuesto que creo y considero que la autocrítica es importante, ¿no? Porque no me tocaba sacar los botes como programa de vectores, pero sí me tocaba ver que el municipio y la comunidad hicieran esto, ¿no? Pero lo vimos hasta después del brote, entonces, ahí lo dejo de tarea, porque si el programa saca esto, entonces, sí se puede interpretar como un buen ejemplo, en la ecuación, pero la educación, si algo, si alguien hace por conciencia un, 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 algo, un evento, sacar llantas, quitar, recipientes que tengan agua, entonces, ya hemos, le hemos ganado terreno a la falta de sanidad, al debilitamiento que del que yo hablo, pero si yo estoy aquí, y saco con la gente, y me voy, y regreso, y sigues habiendo esto, entonces, no ha trascendido, no ha evolucionado, la coparticipación social, sale, se queda de, de reflexión, todo cuenta, todo es bueno, yo lo critico de forma muy positiva, pero hay que dar pasos mucho más adelante, de lo que implica la descacharización, sí, como en un primer evento, quién la hace, quién la organiza, quién la vigila, vigilar, no es al que quita, no es al compañero de salud, vigilar, es ver cómo se comportan estos desechos, estos ambientes, de que, donde se cría el mosco, cómo se asocian, y se, y definen, la proporción de moscos, que nacen de ellos, se ha mal interpretado, en, en, en el compañerismo, y es una tarea muy pendiente, que tenemos, yo admiro, y respeto, y quiero mucho, a mis compañeros de vectores, pero han, se han mal informado, muchos de ellos, no todos, ok, hemos, 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 puesto por encima, el respeto, hemos puesto por encima, las cuestiones personales, sobre las cuestiones grupales, sí, colectivas, entonces, en la medida, que los compañeros de vectores, asuman una posición de respeto, de cuidado, y, de empatía con los propios, hay que ir a la comunidad, a activar a la comunidad, no, y si se puede, ecuación, perfecto, pero hay que enseñar, si no, no trasciende, entonces, la comunidad juega un papel fundamental, si se lo deja todo al gobierno, no al gobierno que pueda, con el problema del dengue, estas tres cosas del MIP, me parecen muy relevantes, el MIP promueve el análisis, manejo integrado de vectores, el análisis y la toma de decisiones, al más bajo nivel posible, entonces, tenemos que reactivar, los líderes comunitarios, no cuando hay dengue, sino, permanentemente, para atender las, las problemáticas comunitarias, pero desde ahí, no desde, el que hace un programa muy bonito, a los altos niveles, con diagramas perfectamente, que están preciosos, con colores y todo, pero no trasciende esa información, a estos niveles, y no se considera, otras necesidades que tiene la comunidad, como vamos a ver más adelante, agua, luz, disposición de desechos, etcétera, vivienda incluso, entonces, esto, esto implica, la integración, del manejo integrado de vectores, en los sistemas de salud, descentralizados, la centralización, desde el contexto económico, es muy buena, faltan acuerdos, de coparticipación, y cotransparentación, pero, la centralización, de los recursos, no solamente, se ve mal, sino, creo, que limita, y, retrocede, la brecha, de adelanto, en que, a nivel local, se ocupen los recursos, organizadamente, transparentadamente, etcétera, no se requiere de capacidad, para el análisis local, hay que entrenar, de forma simplificada, a las comunidades, para que atendan, sus problemáticas, hoy no voy a hablar, del paternalismo gubernamental, que se ha dado, por, la evolución, de la cultura, en América, en México, pero he estado leyendo, algunas cosas muy interesantes, no, entonces, si no rompemos, estos círculos, si no le ayudamos, a la gente, a romperlos, pues, vamos a estar, otros 30 años, poniéndote mefos, ¿no?, ahí en el agua, y eso creo que se tiene, que pensar, reflexionar, y buscar la manera, de contrarrestarlo, entonces, hay que empoderar, a las comunidades, para ellos mismos, pero, ¿quiénes somos nosotros, para empoderarlos, no?, porque los vamos a encontrar, con todos los rasgos culturales, con todas las deficiencias, con todas las problemáticas, entonces, más bien, el empoderamiento, está en función, del sentir, de la conciencia, y esto, sí se tiene que hacer, y sé que hay mucha gente, que no cree, porque somos muy superficiales, en muchas ocasiones, pero, por eso insistía, el servicio público, tiene que estar en manos, de gente comprometida, consciente, ¿sí?, de, si no, pues, podemos tener los doctorados, que gustemos, y postdoctorados, pero, si no se lleva a estos niveles, si no se hace de abajo, para arriba, entonces, no esperemos, que nuestras acciones, sean potentes, ¿no? Entonces, es una, este MIP, es un proceso de toma de decisiones, racionado, para que los recursos se utilicen, y yo siempre pongo, de ejemplo, una vivienda, ¿no?, que cuál es lo prioritario, pues, el alimento, el agua, ¿no? Después, ya vemos el internet, que también es importante, fundamental, después vemos la vestimenta, que es importante, después vemos la recreación, entonces, pero vamos priorizando, entonces, en una aproximación actual, se sugiere utilizar recursos, de los sitios, donde reciente, utilizar, y poner los recursos, en los sitios, donde ha habido casos, ¿no? Hoy tenemos que revisar, bien esto de los hotspots, porque entonces, tendríamos que estar controlando, el dengue ya, y no se ha controlado, si los hotspots, que se ha estudiado, y se ha publicado, ¿sí? Y mi crítica es constructiva, es decir, me parecen adecuados, y consistentes, pero, están construidos, con casos, donde está el problema, entonces, obviamente, si se hace prevención, estos hotspots, ¿qué esperaría? Pues la respuesta es, que hubiera un control, sostenido de dengue, pero no se ha visto, entonces, ¿qué falta? Y ahí está, se queda al aire, ¿qué falta? Son muchas cosas, no es un tema, tan sencillo decir, ya voy a fumigar, ya voy a hacer esto, y vamos a ver al rato, por qué, el MIP, se basa en la premisa, de que el control eficaz, no es una acción, solo del sector salud, compañeros, entonces, yo los felicito, insisto, y si digo algo que la acera, pido disculpas, pero voy a tratar de ser crítico, porque creo que la única opción que tenemos de poder revertir las tendencias de este problema, y otros en salud, es aceptando cómo estamos, no queriéndole ver que lo que hemos hecho nos ha alcanzado, tenemos que ser muy autocríticos como sistema, pongo un ejemplo, y la verdad es que hoy yo no creo en eso, pero cuando se reportan cientos y a veces miles de casas trabajadas en el control de larvas, cuando vamos a campo, esa realidad se desvanece, y esa es una autocrítica, es decir, el gobierno pudiera decir, si hice acciones y no me alcanzaron, entonces, ¿qué necesito? Pues la acción de la comunidad, por eso es que no es una acción solo del sector salud, pero si le buscamos y decimos, ya trabajé 800 mil casas en el control de vectores, control arbario, entonces el mensaje es de, ah, ya se trabajó y como que ya está el problema controlado, y sabemos que no es así, y si no aceptamos esa realidad y esa verdad, entonces no podemos avanzar en hacer coacción con la comunidad, por lo que se requiere de los diversos organismos públicos y privados, o sea, sí tiene que apoyar la iniciativa empresarial, los públicos, las ONGs, tiene que ser, lo mencionan los libros, pero no sé, se hace en cierta medida limitadamente, o posiblemente en algunos lugares de México, se hace con mucha fuerza, con mucha buena intención, y aún así yo diría, no sé, estoy convencido de que no me alcanza para hacerle frente al dengue, en estos momentos que ya vimos cómo son las tendencias, no hay engaños, entonces, en esta participación, yo finalizaría diciendo que las comunidades, la familia es un factor clave, pero entonces involucrémosla, ¿no? es decir, y no cuando hay dengue, sino ya de manera sostenida, este artículo está interesante, porque si hacemos manejo integrado, ¿sí? se reduce muy significativamente y fuertemente los vectores, los mosquitos, cuando se hace de manera aislada el manejo ambiental, es decir, la descacharización, o el puro control arvario, o el puro control biológico, e incluso el control químico es limitado y similar a las diferentes acciones, cuando se hacen de forma aislada, entonces, me consta el gran esfuerzo que se ha hecho, pero hoy tengo, por parte de los sistemas de salud del gobierno, de los gobiernos estatales, sí consta, sí hay evidencia, y sin embargo, hay un debilitamiento que incluso lo ha publicado el CDC, lo ha publicado la OMS, no para México, sino para América, ¿a qué le llamamos debilitamiento? No se compró, no se actualizó la infraestructura, para el programa de vectores, no se hizo, no sé las razones, no las puedo saber, no estoy inmerso, pero no se hizo una actualización de la infraestructura, para el control de mosquitos, sí, la cantidad de personal no se sostuvo, se redujo, las condiciones del personal, y lo puedo constatar, hay evidencia, no son las aptas en protegerse contra los insecticidas, para desplazarse dentro de las áreas, y con un plan muy bien organizado, es decir, y no nada más hablo de Morelos, hablo de muchos estados donde voy, y mi crítica es, que entonces, hay que fortalecer todo este programa, y hay que añadirle un programa de promoción sostenido, como, las campañas públicas, que vamos a ver más adelante, que se hacían, sí, actualmente hay unas jornadas contra el dengue, que son muy buenas, sí, yo las veo desde el ámbito muy político, están encuadradas, dan el banderazo, todo está bien eso, pero ¿y luego qué pasa abajo? ¿no? Es decir, se está haciendo a esos niveles y hasta dónde trasciende, es decir, llega hasta los mínimos niveles, la gente está activada, organizada, está consciente, está haciendo limpieza, volteo de criaderos, el municipio está atendiendo sitios públicos, ¿por qué andan fumigando casas para el dengue, los municipios, y no es una atribución municipal, es una atribución del gobierno estatal, y federal, entonces el municipio tiene que atender sitios públicos, y, por supuesto, sinergia con servicios de salud, atender algunos sitios, otros sitios, pero si no es una atribución municipal, el fumigar casas, porque entonces se desvía la política, ¿verdad? y no ayuda, bueno, ¿qué hace entonces el gobierno, y hay que entender un poquito, la historia, la historia del control de vectores en México, de los años 70 es para acá, hay mucha más historia para atrás, ¿verdad? El paludismo era una, la segunda causa de mortalidad en, en México, en América estaba impresionante, por VIVAC sobre todo, porque estaban los niños desnutridos, ¿verdad? y les, les transmite el mosco del paludismo, el parásito, pues lo debilita y se morían, segunda causa de mortalidad, años 50, el gobierno se activó, y formó las campañas, que han tenido varios nombres, la más reconocida y duradera, la Comisión Nacional, para la erradicación del paludismo, que por supuesto no se ha erradicado, ahí está, a niveles muy bajos, se sigue trabajando, pero no ocupa un lugar trascendental en la actualidad, entonces esa línea azul, vean los brotes de más de 120 mil casos en los años 80, ¿no? y después el último brote, este que se ve este pico, fue donde yo inicié y empecé a trabajar, bueno, un poco antes, con lo del control del paludismo, un brote por el huracán Paulina, en Oaxaca, en toda la región, pero sobre todo en Oaxaca, con cerca de 18 mil casos, ¿no? Entonces, fueron las últimas etapas, y para ahí un decremento de casos, pero el dengue ha tenido sus etapas, sus ciclos en los años, es cíclico, y pueden ser entre cuatro y seis años, dice la literatura, porque depende mucho de la movilidad, de los movimientos sociales, hoy las guerras, los conflictos armados, la delincuencia, ¿sí? El crimen organizado, implica y coadyuva, hacia el abandono de los sitios, ¿no? Entonces, hay un movimiento de personas, que origina, indudablemente, esta parte de cómo se pueda acoplar el dengue, cómo puede acoplarse el virus en los moscos, en las personas, y transmitirse, ¿no? Entonces, hablamos de la historia natural de la enfermedad, de la biología de los vectores, y de la urbanización. Entonces, pasamos de un programa rural, ¿sí? Con una historia natural del paludismo totalmente diferente, con un vector con su conducta totalmente diferente a la del dengue, y fue nuestra escuela, y aprendimos mucho. Entonces, lo he mencionado indudablemente muchas veces, que la disciplina ponderaba mucho en ese programa, ¿sí? Mucho. Hoy no se ve esa disciplina y ese respeto por el compañerismo. Entonces, es un tema que después vamos a tener que atender. Ahora, con los cambios de gobierno, tendríamos que estar levantando la voz, proponiendo, siempre sugiriendo, porque las cosas sí pueden mejorar. Podemos estar en nuestro trabajo mejor, podemos hacer acciones mucho más potentes del dengue, etcétera, ¿no? Pero esa es la transición operativa, y nuestra escuela fue la preparación de la vivienda, con una persona que tenía paludismo y se le tomaba una muestra de sangre. El trabajador preparaba su insecticida porque vean las condiciones de vivienda, ¿no? Las oquedades donde se anidan los bichos. Entonces, pasamos de una enfermedad rural a una enfermedad más urbana, aunque el dengue sea colado por todos sitios o localidades escondidas, rurales, etcétera. Es decir, se ha ampliado su distribución en el Mosco y con ello la transmisión del virus. Y luego había un sistema de comunicación o marcaje donde recibía recomendaciones las personas. Entonces, era un programa muy potente y el reto era disminuir el paludismo, quitar las muertes por paludismo se lograron, ¿no? En dengue seguimos teniendo muchos retos porque lo que estamos viendo es un incremento de mortalidad, un incremento de la incidencia, un incremento de los sitios de donde ya se anidó el vector, y entonces ya requiere de una sacudida y implementar acciones potentes, sostenidas, involucrar verdaderamente a la comunidad y que los programas bonitos con colores, con diagramas, se filtren a los niveles bajos con lenguaje simple y que la comunidad en coacción con el gobierno, ahora sí, municipal, estatal y local, le den seguimiento a este problema y otros más. Bueno, en resumen lo que hace el gobierno es que trata de prevenir a través de embolsar la basura, es decir, evitar que le caiga agua a una lata de sardina y que nazcan mosquitos ahí, ¿no? Entonces, los muchachos revisan cómo son esas proporciones de moscos en los diferentes sitios donde se anida el vector, ya vimos cómo los mosquitos ponen huevos en las paredes por encima de la superficie del agua y hace rociados rápidos incluso el gobierno porque el dengue es de velocidad rápida y muchas veces espaciales con equipos pesados que le llaman en frío o ahora en termonebulización con máquinas pesadas, que ha estado aparentemente dando resultados muy fuertes, habrá que ir documentando todo esto porque no tampoco es que haya todos los insecticidas ni cada año salen nuevos y estos equipos, yo lo que les decía es que la infraestructura se debilitó y se deterioró, entonces vemos que los programas no invirtieron varios estados en renovar sus equipos, en no solamente incrementar sino al menos sostener su flota de equipo en buenas condiciones, entonces es una crítica constructiva aunque parece destructiva, pero si no renuevan, si no ajustan, si no hacen una amortización de las nuevas poblaciones, porque ahorita vamos a ver cuántos bebés nacen en México, entonces no esperemos un efecto de control realmente real, porque esa es la plática, las perspectivas, ajustadas a la realidad y esa es la realidad, entonces si no yo tendría que decir que todo está muy bien y que los equipos funcionan bien y que se tiene la misma cantidad de equipos, que las personas tienen su equipo de protección, que además ese equipo se lava, que además estas personas tienen sus momentos de descanso, que además muchas cosas que se tienen que retomar, y si lo tengo que decir no hay opción, luego cuando en las epidemias o en la transmisión que tenemos actualmente, digamos que es lo mismo, pero como que con mayor prontitud y mayor urgencia, incluso los planes de control, los planes se salen de planes y terminan siendo como ajustes, pero no se hace otra cosa, se hace lo mismo, se intensifica la búsqueda de casos, pero no se le toma muestras a todos, sino más bien se alerta, se capacitan a los médicos clínicamente, cosa que me parece fundamental, extraordinaria, que un médico, que el que llegue a manos de un médico, tenga la capacitación, y ya después no sabemos si el expertise para atender un caso grave de dengue, ¿verdad? Porque sí en el pasado nos vimos que muchos casos tuvieron asociados a una mala atención, y por supuesto, la comunidad en muchas ocasiones también llegó tardíamente a recibir el apoyo clínico, entonces el gobierno hace muchas cosas, fíjense bien, y la crítica es que las, yo me quedaría con que lo hacen en los mejores términos, es decir, los objetivos son similares, están coyunturados al bien común, y no alcanzan, entonces la crítica es, hay que reajustar, hay que ponderar, hay que hacer análisis crítico, y ahora sí, llevar a los niveles de arriba, la distribución de las finanzas, de qué se necesita, partimos a, o sea, se empieza a partir de las necesidades, ¿no? Bien medidas, bien consensadas con el comité, no unidireccionales, y a la voz unísona de algún director, o de alguien que cree que está bien así, eso se tiene que consensar en los comités, ahora los comités están en riesgo, pero son fundamentales, para recibir la opinión de todo un grupo de expertos, pero entre esos expertos está la comunidad, entonces, porque entonces yo voy a proceder conforme a lo que yo creo que está bien, y lo que yo creo que tengo que hacer, pero no estoy considerando lo que la comunidad cree que está bien, y lo cree la comunidad que hay que hacer, se queda otra vez en la reflexión, ¿verdad? y nuestro programa de paludismo fue en nuestra escuela, usaban carros, caballos, vean las condiciones de las viviendas, ¿sí? Y se usaban insecticidas, incluso ya no, pero se aplicaban temefos en cuerpos de agua, ¿no? Entonces, sí, se contaminó en ciertas medidas, porque era un problema grave de salud, hoy no pasa esto, hoy se ha evolucionado, pero además es una enfermedad totalmente diferente, nada más que entre los años 50, 60, 70, no hay mucha diferencia entre nuestras, las brigadas, digo nuestras, porque la verdad es que me siento parte de ellos, me encantan los cascos amarillos, me encanta la disciplina, me encanta ver a los compañeros saciados y listos y desayunados para irse a trabajar, pero hay que virar un poco esta estrategia de control, porque ya no es paludismo, es dengue, y vean los equipos igual que antes, casco igual que antes, etcétera, ¿no? Es decir, ¿tenemos con qué? La estructura en México de vectores agarró mucha experiencia, hoy sabemos que hay mucha expertise en entomología, en control, en diagnóstico, los sistemas de diagnóstico evolucionaron a niveles inalcanzables o inimaginables, entonces, no estamos de cero, nada más estoy diciendo que falta un reajuste de la estructura, de la infraestructura, y de la conciencia de los que vemos parados de nosotros mismos porque nos ha, digamos, traicionado un poco y hemos dejado ser empáticos, compañeros, respetuosos, exigentes, entonces, entonces, se puede hablar mucho en las consideraciones y reflexiones desde cualquier contexto y desde muchos tiempos o desde antaño, desde el encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, es que esto me pasó porque hay un círculo inrompible desde la conquista o puede ser anterior a la conquista, pero funciona como pasado y entenderlo nos permite, sí considerar que podemos reajustar, ¿no? Nuestra conciencia y reajustar nuestra forma de ver las cosas. En la realidad, en la perspectiva real ajustada o ajustada a la realidad, las campañas jugaron un papel muy importante en la atención de la salud pública. Hoy, yo no veo campañas, ¿eh? O sea, me encantaría que me dijeran, Alex, te añades a una campaña sostenida porque no, las campañas no son de vamos a trabajar una semana o dos, sino son campañas. Hasta el 2013, con la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, no he visto otra, pero si las hay, la añadimos en la próxima plática, pero sí creo que podría ser una muy buena experiencia de las campañas sostenidas, no de, sí de descacharización, pero de manera aislada vimos que tienen poco efecto, porque además también se ha medido que sacan colchones, basura, muchos enseres, muchos cacharros que no son criaderos de mosquitos. Entonces, pues no es malo esta cultura del cúmulo, la cultura del cúmulo de utensilios, hay que irla trabajando con la comunidad porque son sus cosas, son sus cacharros, utensilios. Entonces, lo que falta es identificar muy particularmente el problema, es dónde se junta agua, pero ahí están las campañas, ahí está la historia de la salud pública. y aunque está basado mucho hoy el modelo y no sabemos cómo va a cambiar un poquito en los próximos años el modelo de atención primaria de la salud, las acciones sanitaristas o las acciones a nivel de comunidad jugarán un papel importante para que los hospitales y centros de salud no se saturen de todas las transmisibles que quieran y por qué no de las crónico degenerativas. Entonces, los principales factores sociodemográficos de arbovirosis en México es un crecimiento en los núcleos urbanos que derivan en los estilos de vida, en cómo nos agrupamos, los recursos que tenemos para vivir, los cambios de estos entornos y la competencia por los bienes, por la propiedad privada. vean este lámina en los cincuentas, la tendencia en porcentaje de la población urbana, cómo creció de 1950 al 2020, ¿verdad? Entonces, son datos, por supuesto, oficiales, ahí está la fuente. Tenemos un incremento que realmente está considerado, ¿qué les gusta? miren, de 40 a 80, pues en el 50% creció. Cuando este crecimiento es como se está viendo en las Américas, acelerado, están surgiendo problemas, no es posible, están surgiendo problemas y desafíos para el bienestar. Por ejemplo, el transporte para las personas y los bienes, ¿no? en la producción de desechos. Entonces, ahí están esos retos o esos desafíos. En la disponibilidad del agua entubada, el agua fue un, el agua fue un parteaguas. Desde los tiempos de contar con agua para limpiar mis manos, disminuía las enfermedades de transmisión, ¿no? bacteriana. Entonces, hoy no hay agua, no, no vemos en las redes la infraestructura de agua entubada. Entonces, son aspectos bien importantes en términos de las políticas públicas. En México, aumentó el porcentaje de población que vive en núcleos urbanos con más de 2.500 habitantes. Entonces, la urbanización es un tema muy importante a considerar en la atención del dengue, ¿ok? Y con ello, todos los aspectos culturales, voy a mencionar algunos de estos desafíos o de estos factores, pero hay muchos más, ¿no? La recolección de residuos urbanos a nivel nacional, vean que se recolectaban 86, millones de toneladas, ¿sí? De desechos sólidos en el 2010, nada más en el 2020, ya sube la cifra a 106 mil tonos, 106 millones de toneladas. Entonces, ¿dónde están esos desechos? Se están trabajando, se están tratando, se están reutilizando, ¿sí? Porque hoy, hoy en día es muy, muy fácil ver perros callejeros que ha sido muy desatendido por la comunidad, ¿sí? Y por el, y por las instancias responsables o de sus atribuciones. Y estos perros que además sufren andan rompiendo las bolsas de basura, pero ya nos acostumbramos, ¿verdad? Ya hicimos indiferencia de, pues ya rompió la bolsa de basura, se rega la basura, llueve, Cuernavaca es un escurrimiento y ahí va toda la basura. Entonces, este nivel de organización a nivel local requiere de eso, ¿no? Porque a lo mejor no en todos los lugares no se están haciendo acciones para el control de fauna urbana, ¿no? Como son los animalitos, en este caso los perros. Entonces, ahí están. Yo diría que hay una insuficiencia de acciones para la eliminación apropiada, ¿no? Es un tema relevante que tiene que ver con el dengue, pero que se tiene que atender a nivel de atribuciones y otra vez recae en la comunidad. La modernidad ha generado una sobreproducción de envases desechables. Yo quisiera saber cómo coopera, con qué coopera, cuándo coopera. ¿La Coca-Cola? Herdes. En el control y la prevención del dengue, de verdad me encantaría saberlo. No sé, yo creo que sí destinan dinero, espero, y que destinen conocimiento y muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? En sinergia en el MIP. Entonces, es importante. El rezago social y la pobreza, ahí va, esta gráfica está importante, Coneval, dos mil noventa, mil noventa y dos, veinte, dieciocho, cincuenta y tres por ciento de pobreza de patrimonio, ¿no? Y iba como que ya ahí vamos, ahí vamos. Yo en el noventa y seis estaba terminando mi carrera, noventa y cuatro, y decíamos, pues vamos bien, pero después hubo un decremento, como ustedes pueden ver, hasta el dos mil seis, donde el patrimonio hubo decremento de, o sea, pobreza y rezago social. Y luego aparece, aparentemente tiene una, una, una curva ascendente a partir del dos mil seis, donde ya vemos, por ejemplo, la población de ingreso inferior a la línea de pobreza, ¿no? O sea, no subió de cuarenta y nueve a cincuenta y dos, incluso se fue más abajo, ¿no? A niveles del dos mil seis. Y estos datos, quien no los quiera ver, pues que no los vea, pero ahí están. En el caso de la pobreza alimenticia, íbamos muy similar. Pobreza de bienes, ¿sí? De patrimonio, patrimonio, y pobreza alimentaria. Entonces, iba muy a la mano, y también hay un decremento hasta el dos mil seis. Vean en porcentaje de la población. Pero, entonces, hay una tendencia al incremento. Leí mal la gráfica, escúpenme. Entonces, aquí vemos el porcentaje de la población, va incremento, va increchiendo, ¿sí? En la pobreza de patrimonio. O sea, no, sí la leí bien, perdón, perdón. Ahí va a quedar grabada este, este, esta pequeña confusión, porque lo que quisiéramos es que bajara la pobreza, ¿no? De patrimonio, ¿verdad? O que se incremente la adquisición de patrimonio. Y también de pobreza alimentaria. Que disminuya, ¿o qué? O que suba. Queremos que disminuya. Entonces, por eso leí, tenía confusión de la gráfica, pero, vean cómo los niveles llegaron hasta el año dos mil dieciocho, y entonces ya no, ya no hubo una tendencia hacia la alta, de tal forma que esto es bien importante en el rezago social y la pobreza. Estos dos temas son poderosos determinantes de la salud, porque limitan el acceso al sistema de salud. Entonces, pues ahorita ando estudiando un poco de esto, o mucho no lo sé, pero creo que es poco. Y la verdad es que el no accesar a la salud simplemente disminuye la esperanza de vida de cualquier persona pobre o de rezago social de alta pobreza, comparada con quien sí tenga acceso a salud. Pero fíjense bien, la educación y salud juntas incrementan, incrementan la esperanza de vida, y ya después vemos calidad, pero incrementan la esperanza de vida cuando se tiene acceso a salud y a mayor nivel educativo. Entonces, la vivienda, los alimentos y otras necesidades básicas, están jugando un papel directo, fundamental en el rezago social y la pobreza. Entonces, ellos disminuyen la capacidad para enfrentar las exposiciones diarias a diversos riesgos. Entonces, en el dengue, sabemos perfectamente bien el gasto de bolsillo de personas. Cuando no tienen servicios de salud o que sí los tienen, pero no van porque no alcanza el tiempo ni el personal médico o no los tienen. Entonces, gastan de su bolsillo y son alarmantes las cifras. Entre 30 y 40 por ciento del PIB se paga de la bolsa. Si conozco mucha gente, pero no me baso en heches, no me baso en ese hecho, para asegurar y aseverar que hay un rezago social y pobreza. Sí conozco mucha gente que gastó de su bolsa para comprar paracetamol para el dengue, ¿no? Entonces, sí, sí lo hay. Incluso estos factores dificultan la forma de relacionarnos con nuestra comunidad. Hay una estigmatización. Lo voy a decir en este momento, pero el programa de vectores ha caído en un juego macabro de denigrar y no cuidar a sus compañeros. Y eso se va a tener que atender sí o sí, porque la primera línea que nos enseñó nuestros maestros malariólogos, la primera línea de control del mosquito por parte del gobierno, de las instituciones gubernamentales, es el control armario. Y hoy ese personal está muy maltratado, muy deteriorado, muy limitado. Se tiene que buscar fortalecerlo, porque él es la primera línea de control. Entonces, ese es un tema que se va a tener que ver sí o sí en los próximos años, ¿no? Y luego de ahí para donde quieran, ¿sale? Bueno, estas son las rutas migratorias y nos preguntaríamos por qué Guerrero no aparece en esta publicación. Vi varios mapas, están muy bien definidas. Entonces, si el norte fuera el sur, como en la canción lo dice, la migración sería al revés, ¿verdad? Y a lo mejor la pobreza estaría para allá, para Estados Unidos, pero no funciona así. Entonces, la migración es del sur al norte, y con ello desplaza a los serotipos, a los virus. Se tiene ciertamente estudiado este desplazamiento de personas y de los serotipos que están circulando. Entonces, podríamos decir que esta zona de México, toda la... Por acá también, estos paraísos hermosos, que todo el país es una chulada, no hay un lugar en México que no esté hermoso, y que hay que buscar, queremos verlo desde el ámbito de... tierno, por decirlo así, de la ternura, de los sentimientos, de las emociones. Entonces, tenemos que cuidar nuestros sitios hermosos que tenemos en este maravilloso país, donde sea. Pero no vemos las rutas migratorias por acá, y sin embargo sí las hay, pero son destinos turísticos, Guerrero, todo lo que ven, Nayarit, Jalisco, las playas, y la península. Entonces, estas rutas migratorias están bien asociadas, bien pegaditas, al llevar a los serotipos, y entonces toda esta parte central de México, la península de Yucatán, el Golfo y el Pacífico, están teniendo brotes, ya vivimos las gráficas, o sea, lo que esperaríamos es tener problemas muy severos ya de dengue en los próximos meses, de aquí hasta octubre y noviembre, y luego no lo sé, pero habría que reflexionarlo y checarlo, pero ya viene el norte, entonces, ojo, ojo, comunidades del norte, porque va caminando para allá, ¿no?, el virus. Este, con esta lámina, son algunas, quise poner muchas, pero la verdad es que eran dos horas, y ya vi que terminé antes. Eh, yo reflexionaría donde hay un rezago sanitario, ¿no?, y tendríamos que ponernos el chaleco, cada quien, si nos queda el chaleco, ¿no?, en términos metafóricos, y me refiero a que vemos, seguimos viendo un cúmulo de cacharros, seguimos viendo un cúmulo de utensilios, que si bien nosotros los criticamos, o los juzgamos, la comunidad lo siente como parte de ellos, por la cultura y por muchas situaciones. Entonces, abordar este problema del rezago sanitario, que tiene que ver con el cúmulo, con la sanidad del ambiente, con el saneamiento de la casa y su alrededor, y de la comunidad, ¿sí?, requiere de algo más, que dar trípticos, que casi ya no se dan o no se dan, de un programa de promoción, posiblemente ya inexistente, porque parece ser que, que se pensaría que es promover la salud, es decir, lávate las manos, y no se las lava, ¿no?, entonces no sirves, no alcanza, es mejor que no hacer nada, dice la literatura, pero entonces, ¿por qué no nos lavamos las manos, no?, si me están promoviendo que me lave las manos, y la pregunta es, ¿tengo agua?, ¿tengo agua en una clínica?, ¿tengo un agua en el centro de salud?, ¿tengo agua en mi comunidad?, ¿tengo agua en mi vivienda?, porque entonces no todos los factores es nada más de hábitos, sino también tiene que ver con la disposición, o la disponibilidad de ese bien, del agua, ¿no?, bendita, entonces, si requiere de esto, de una sensibilización muy profunda, porque en vectores va a ser de, señora, lave su pila, hace 30 años yo dije, no quiero usar temefos, de aquí a 20 años, y seguimos usando temefos, o sea, seguimos haciendo lo mismo, y seguimos diciendo 20 años, o 30 años, lave su pila, limpia su patio, lave su pila, y no laven su pila, y no limpian su patio, entonces, hay que ver esa distancia, esa brecha que hay entre que se dice, y que se hace, y muchas veces se sabe hacer, pero no se hace, entonces hay que caminarle, y hacia de dónde se hace, hacerlo a la acción y coacción, ¿no?, si le decimos al municipio, que es su problema, los sitios públicos, está mal dicho, es problema conjunto, que atiende el municipio, en sus atribuciones legales, y vigilamos conjuntamente, que tengamos efecto, impacto, en lo que haga el municipio, y le podemos ayudar, y nos podemos coaccionar, y coayudar, si no, pues no, entonces los programas, están debilitados, hay evidencia, de que no, actualizaron, no refrendaron, no, no, actualizaron, su, su infraestructura, de control de mosquitos, hay evidencia, en varios estados de la República, y entonces, hay que reflexionar, ya pasó, que se va a hacer, se requiere, reinfraestructurar, la capacidad, de respuesta, del control del dengue, no, no, no se pueden dejar, de usar insecticidas, ni de tener un equipo, y un personal, bien entrenado, y bien cuidado, y de mucho respeto, y de valores, entonces, ahí, ahí están esos retos, el incremento de la población, que hace susceptibles, por eso vemos estas cortes, que entre más estudien, más se va a saber, al respecto, pero nos queda claro, que es un aspecto, de también susceptibilidad, no, porque son cortes expuestas, al serotipo 2, en los últimos 8, 10 años, tenían 5 años, estos grupos etarios, más afectados, entonces, fíjense bien, en el 2000, había 97 millones, de habitantes, y para el 2023, la cifra del INEGI, es de 128, entonces, tenemos 28 millones, de personas, que son susceptibles, al dengue, cómo se van a atender, dónde se van a atender, cómo se van a educar, cómo van a coaccionar, en las medidas sanitarias, y ante eso, requerimos, reimpulsar, las estrategias, de participación comunitaria, sostenida, a partir de la cohesión social, si no meten, en su diccionario, los promotores de salud, la cohesión social, la participación sostenida, la participación sentida, no de lo que yo veo, sino de lo que el otro, considera, que le está haciendo daño, y que es un problema, de su comunidad, y familiar, entonces, no funciona, y de las necesidades, y problemas, a nivel local, se debe de enfocar, el control de mosquitos, con nuevas tecnologías, permanentes, y en coacción, comunitaria, sostenida, otra vez, entonces, digamos que, de acuerdo al estado de ánimo, el estado, ha hecho mucho, muchísimo, pero de repente, ha dejado de hacerlo, el estado, se ha echado, el costal al hombro, y no le ha compartido, a la comunidad, su papel, que tiene que hacer, yo no sé, si es porque, lo quiere controlar, o porque, no ha sabido, o no hemos logrado, no hemos entendido, esa coacción, o sea, comunidad, yo hago esto como gobierno, y comunidad, te toca hacer esto, con sus diferentes estratos culturales, necesitamos una verdadera prevención de riesgos, insisto, estos datos de, ya abaticé, un millón de casas, 600 millones de, 600 mil casas, no son un indicador real, del control del dengue, o sea, porque además, los moscos, tienen una biología de vida, una biología, en donde, su vida, funciona con relación al agua, y a la disponibilidad de sangre, pero donde se esconde también, y la otra, es que no viven tan poquito, viven 20 días, un mes, suficiente, para transmitir varias veces el virus, sí, y, este, resulta que además, los moscos también incuban el virus, no es que lo tomen de un enfermo, y que luego, luego lo transmiten, sino tiene un periodo de incubación, le llaman intrínseca, y luego la persona también, lo pica un mosco, se infecta, y no presenta la sintomatología inmediatamente, aunque se ha publicado que 3, o 4 días como mínimo, el promedio de acuerdo a la historia, es de 5, 6 días, y ahí empieza la fiebre, y empiezan las, pero ya está incubando, y como no acabamos con los moscos, porque no tenemos un plan de erradicación, y lo vamos a tener, entonces, esa cadenita no se rompe de transmisión, necesitamos una verdadera prevención de riesgos, bajo un esquema de acciones responsables, y de resultados comprobables, a partir de la atribución de competencias, considerando todos los órganos culturales, que tenemos en México, locales, entonces, si se puede convertir en un problema serio, grave, va a dar temor, no hay que alarmarnos, hay que alertarnos, y hay que bajar esta información, a un lenguaje mucho más sencillo, creo yo, a la comunidad, y luego, necesitamos tiempo, en este próximo sexenio, por ser muy claro, para reentrenarnos, en cómo transferir, el conocimiento, el conocimiento que ya tiene la gente, reutilizarlo, porque ya lo tienen, y ahora sí, entonces, hacer, ya saben hacerlo, ahora hay que hacerlo, ¿no? que es la parte final, e incluso se evalúa, y luego una teoría, añade a la otra, y la va descalificando, la va quitando, y empiezan las nuevas teorías, los nuevos modelos, porque esto es dinámico, Están haciendo muchas personas, hay celulares, los jóvenes están expuestos a otros riesgos, no nada más el dengue, y están relacionados, ¿no? El sedentarismo, ya vimos el asma, la diabetes, les dejo un abrazo muy fuerte, lo hago con mucho respeto, soy responsable de mis palabras, y de los datos que emito, la verdad es que, me emociona mucho, poder compartir con ustedes, estoy hablando con gente, que tiene mucha experiencia, que sabe hacer cosas, y que lo que yo veo, y espero, es que hagan cosas, ¿no? Que se sumen, reflexionando, si va a trascender o no, entonces, ha sido benéfico, para mí, también me pone a leer, y a estudiar aquí, Rodolfo y Estelita, este, y la verdad es que nos sirve mucho, entonces, no me arrajo, seguimos adelante, voy a estar, vamos a tener próximamente, más pláticas, tenemos que profundizar, en estas cuestiones, de participación comunitaria, de acción y coacción, respuesta social organizada, hay problemas ahí, sociales muy serios, de perros de la calle, de maltrato, de maltrato, porque no necesito golpear al perro, solamente con que no tenga para comer, no tenga para dónde vivir, ya es un maltrato, entonces, no buscar quién, sino cómo, y quiénes lo vamos a hacer, quién lo hizo, quién lo va a hacer, y cómo lo vamos a hacer, añadido, en añadidura, prevención de rabia, prevención de enfermedades parasitarias, y etcétera, entonces, bueno, seamos buenas personas, y lo que gusten de ahí, entendámonos, comprendámonos, no siempre estamos de buena, no siempre, todo es felicidad, pero creo que tenemos ese reto, y esos desafíos, en los próximos meses, está lloviendo mucho, ya lo vimos, no hablamos nada de cambio climático, pero ahora son muy intensas las lluvias, y muy intensas las sequías, y los mosquitos van a estar bien, a todo dar en las casas, entonces, con agua, con sangre, y yo guardado en la casa, porque llueve, o porque hay huracán, ya vieron en Acapulco, pareciera que el huracán, iba a destrozar a los moscos, y vean los brotes que siguen, o vean el brote que sigue, y entonces, de hecho, si se sabía, que iba a esto a potenciarse, entonces el huracán, no le hizo mucho a los moscos, un poquito, unos días, unas semanas, y después, llegan con mucha más intensidad, como bien se ha descrito, en la evolución, de la ecología de los moscos, pues un abrazo, Maestro Alex, antes de que te despidas, quiero que me hagas un gran favor, tenemos por ahí unos comentarios, en el chat, y si, quiero, hacértelo saber, tienes un saludo, de Chilpancingo, te recuerdan con mucho cariño, también tienes algún comentario, desde Estado de México, hablamos de, no sé si Roberto, desde Chilpancingo, sé que aún está, tenga interés, de hacerte alguna pregunta, pero también tenemos otro saludo, de Huejutla Hidalgo, en el Estado de México, este, no sé si también por ahí, este, quisieran, hacer algunas, algunos comentarios, también tenemos, de Playa del Carmen, saludos para ti, querido Alex, también tenemos el saludo de Cecilia, de Cuautla, Morelos, también tenemos, saludos desde Oaxaca, que te recuerdan con mucho cariño, Clemente Rafael, Iván Espino, de acuerdo, también, este, pues, tenemos, para alguna pregunta aquí, importante, si es, importante contestarla, dice que, este, si bien, si bien lo comenta el gobierno, debe de centrar los ojos, en la prevención, nosotros como médicos, hacemos lo que nos corresponde, existe muchos, a ver, existen muchos medios, de comunicación, internet, televisión, para su mayor difusión, en horarios, que más, se ve, en la televisión, entonces, aquí está importante, este, pues, reflexión, comentario, no sé, si quieras, intervenir en algunos, también tenemos, de Aureliano Contreras, menciona, que la sanitización, sigue siendo efectiva, sabe, porque han disminuido, su trabajo, es una pregunta, porque, de su institución, se está haciendo algo, ante los encargados, de salud del gobierno, quisieras contestar, sí, maestra Estelita, estoy viendo aquí, de hecho, las preguntas, agradecerles a todos, los que me están saludando, buenos amigos, compañeros, entonces, el enfoque que tengo, no es de, de juzgar, por eso digo, que las cosas, cuando se dicen las palabras, tratamos de hacerlo más cuidadosos, pero yo creo, que, si es importante, reflexionar, lo que ha pasado, la sanitización, o la, el saneamiento básico, no solamente, sigue siendo importante, sino es fundamental, en una vivienda, se midió, en Oaxaca, que en viviendas, donde había más excretas, o había excretas, contra las que no, tenían 18 veces, más posibilidad, de que un mosco, llegara a picar, independientemente, de la transmisión del parásito, que en las donde no había excretas, de animales o personas, el lavado de manos, desde Soho, en Inglaterra, en los años 800, con lo de cólera, demostró, o las fiebres, puerperales, que el lavado de manos, era fundamental, y hoy en día, se aplica, pero, ¿cuáles son las pequeñas trabas? muchas veces, falta de agua, en los sitios, en los centros de salud, hospitales, llega a haber, ahora hablo de México, pero tuve la oportunidad, de estar en Centroamérica, y pues, los hospitales, realmente, nos cobraban, por hacer, por entrar al sanitario, entonces, sí, el saneamiento básico, es fundamental, sí sirve, nosotros, acá, es una escuela, de maestría, ahora con doctorado, de salud pública, y no solamente, damos estas conferencias, si no estamos inmersos, en ciertas investigaciones, operativas, evaluación de insectos, que son fundamentales, para el control de moscos, el gobierno, sí debería, de centrar su ojo, en la prevención, revisar bien, lo de las atribuciones, porque la política, ha permeado, a las cuestiones técnicas, es decir, yo no creo, que alguien diga, o se atreva a decir, públicamente, que lo que está proponiendo, políticamente, o técnicamente, sea algo malo, o sea, siempre se proponen, cosas que, deben de tener un efecto, en la medida, que estas acciones, tengan, evidencia, y si no la tienen, que se pongan a prueba, en esa medida, entonces, se van a hacer, pues acciones, que trascienden, en el control, de los mosquitos, ahora la prevención, tiene mucho que ver, como el dengue, ha sido cíclico, y no siempre hay, bueno, más bien, basado en la realidad, ahorita, la circulación, del serotipo 3, hay enfermedades, que no vemos, por ejemplo, chagas, si tú no ves chagas, la gente, no se siente enferma, con chagas, porque no le duele, la cabeza, no siente, que se le inflama, el vaso, no se siente mal, pero tiene chagas, el dengue, es similar, en términos de, si no le duele, la cabeza, y se siente mal, no va a ir, al centro de salud, y ahorita, el dengue, es muy sintomático, por la circulación, del serotipo 3, en acople al serotipo 2, de los últimos 6, 7 años, entonces, esta parte, tenemos que revisarla, porque, no, tenemos que cambiar, ese círculo, voy al centro de salud, cuando estoy enfermo, pero no voy, cuando me siento sano, hago acciones, y las fortalezco, cuando tengo problema, pero no lo prevengo, antes de que tenga el problema, entonces, hoy si se sabe, que antes de lluvias, hay que hacer mucha prevención, del dengue, porque en lluvias, nuestros compañeros, que los felicito, de verdad, abogo por ellos, fumigan, pero lloviendo, no pueden fumigar, las condiciones climáticas, impiden un efecto, duradero, y eficaz, sobre los mosquitos, entonces, se traduce, en que no controlamos, el dengue, porque en lluvias, es bien complicado fumigar, y luego, cuando queremos, llegar a todas las viviendas, no les quiero contar, cómo llegar a 5 millones, de viviendas en Guadalajara, otros dos en, en Acapulco, sitios donde hay dengue, donde es explosivo, entonces, no alcanzan los recursos, por supuesto, ¿no? Y luego, además, si le añaden, la orografía, de los sitios, no puedes entrar, con el, con, con vehículos, y entonces, dificulta el, el casa a casa, persona a persona, por eso, insisto, en lo de la participación comunitaria, sostenida, y sostenida es, no esperemos, a que después de estos brotes, que ojo, si estamos en una alerta, no, no, no en una alarma, la palabra alarma, a mí no me gusta, a mí me gusta la palabra alerta, vamos alertándonos, porque sí va a crecer el dengue, ahí vimos las gráficas, ¿no? y posiblemente, estemos hablando de dos, tres años, en todo el país, sobre todo al norte, que va para allá, de casos sintomáticos, y habrá que hacer medidas, acciones, el gobierno tendrá que invertir, vigilar, y revisar, la disposición, de esos recursos financieros, cómo se usan, enfocarlos, lo más, eficazmente posible, de acuerdo a, lo mencionaba, lo de los hotspots, ¿no? Pero no ya que está, eferveciendo el dengue, sino antes de, hay muchas preguntas que hacen, ¿no? Lo de la vacuna, lo leí apenas, recientemente, y la verdad es que no hay, la disponibilidad de una vacuna, mencionaba, en internet, se los puedo mandar ahí, con la información, pero está en Estados Unidos, y la verdad es que, esta solamente se la pueden poner, a niños entre, entre 12 y 16 años, pero que no hayan tenido, una sola, exposición a algún virus dengue, y entonces, eso está bien complicado, pero hay que hacerle una prueba, de diagnóstico previa, a la aplicación de la vacuna, en Estados Unidos, no hay vacunas del dengue, todo se basa en el control, de los vectores, ¿sí? Y aquí veía, varias preguntas, ¿no? De Aureliano Contreras, pregunta varias, ya contestamos, la de la sanitización, apuesto, apuesto por el saneamiento, o sea, la casa, la reconstrucción de vivienda, les recomiendo, Aureliano, no sé si lo checaron, el libro de Casa Enferma, de Roberto Briseño, quien tuve oportunidad de conocer, y aprendí de él, como ningún libro me ha, me ha, este, enseñado, pero además de la comunidad, ¿no? Entonces, la casa enferma, tiene que ver, con, cómo los bichos, se anidan en la casa, porque además, es de paredes discontinuas, es decir, hay rezago social, hay pobreza, ¿no? Hay bajo poder adquisitivo, o más bien, no hay poder adquisitivo, y eso le añades, todas estas cuestiones, que hablamos, excretas en, alrededor de la vivienda, de animales, la convergencia con animales, el humano, es la atracción de los bichos, entonces, el sanamiento es algo, que es sin precedentes, ¿no? Y si lo abandonamos, no sé, con el puro insecticida, no vamos a controlar ningún brote de dengue, esa es una realidad, Marcelo, mi buen amigo, compañero, este, entonces, hay, hay muchas, algunas preguntas, Coneval tiene evaluación de pobreza por ingreso, sí, hay que, hay que meterse a Coneval, yo quise poner algo, porque la verdad es que nos da impotencia a la pobreza, y una manera de revertir la pobreza, y el rezago social es la empatía, no hay otra, la sensibilidad, porque si no somos empáticos, si no somos sensibles, entonces, después, es bien complicado, ¿no? Caemos en esta situación de por qué darle, es decir, ética y socialmente, ¿por qué tengo que compartir? ¿por qué tengo que hacerlo? Porque eso genera problemas sociales, y estamos inmersos, entonces, hay que checar estos datos del Coneval, hay que fundamentar bien estas cuestiones, y llevar propuestas hacia la parte política, que es la que les digo, la que muchas veces se origina de ahí, todo lo que se hace abajo, pero no se reconstruye desde abajo, a partir de las necesidades más sentidas, ¿no? No se van atendiendo estos problemas, muchos de esos problemas se atienden desde la comunidad, con acciones comunitarias, el gobierno tendría que estar vigilante y pensante, y ayudar, pero no ha sido así, ¿no? O sea, la historia ha sido de que más bien, tenemos una historia del paternalismo, que no ayuden mucho, ¿no? Hoy mismo, estamos preguntándonos muy bien sobre los programas sociales, que son importantes, deben de ser importantes, ¿no? La manera en que cuido, como digo las cosas, es que, de todas maneras, sí sirve decir, hay que enseñar a pescar, no agarrar el pescado, hay que enseñar a los jóvenes, hay que enseñarles a producir, porque de viejo, de adulto mayor, ¿quién nos va a mantener? Se colapse el sistema, y vamos para allá, si no revertimos, porque estamos, la curva epidemiológica, está ensanchando hacia el centro, entonces, ahí está la respuesta, eso es, eso son perspectivas, ¿sí? Ajustadas a la realidad, me encantó esa palabra, ¿no? Bueno, este, no habla mucho de vacuna, la verdad es que podríamos hacer revisiones de otros aspectos, pero hoy todo se basa en el control, saludo mucho a, me han estado mandando saludos, les quiero mucho, la verdad es que, soy muy emocional, etcétera, etcétera, entonces, este, me provoca alegría, ¿no? Que me saluden mis amigos, de los estados en, en el país, este, y bueno, van a quedar a lo mejor dudas, por favor, este, dejo mi correo, al final está mi correo, mándenlas por correo, y las vamos contestando, les mando información, hoy mismo yo tengo algunas dudas, de cómo proceder, por eso creo, y me voy al librito, y además me voy, pues es que te recomendaban, que te reúnas con el grupo, y con CENSE, ¿no? Para tomar las mejores decisiones, a nivel local, no solamente del dengue, sino de otras cuestiones, maestra Estelita, pues estamos en tiempo, ¿no? Y bueno, no tenemos prisa, pero realmente, pues está programada dos horas, es correcto, y bueno, vi ahí muchas, vi algunas preguntas, que se quedaron, pero siempre van a ser para adelante. Te van a hacer llegar, querido maestro, para que de alguna manera, como bien lo mencionas, a través de tu correo, se quede satisfecho, quien lo haya, quien haya armado la pregunta, y que no se quede en ninguna duda, y tengan interacción contigo, ¿te parece, maestro? Sí, este, esta, esta que hace Aureliano Contreras, de que los médicos hacen lo que les toca, a mí me parece fundamental. Entonces, yo tengo un gusanito, o una espinita en el talón, que me dice, que necesitamos, organizadamente, en la parte, digamos, del gobierno, en la parte técnica, en la, en la, en la tarea, en la fuerza de tarea médica, clínica, y de todo el personal que está en salud, renovar, el bienestar de, de los médicos, ¿no? Y de los biólogos, y de los químicos, y de los administradores. Sí, estamos viendo tendencias hacia, eh, el maltrato, ¿no? El maltrato no es, ponía el ejemplo del perro, porque un perro en la calle, no es que le, no es que alguien le dé una patada, es que no tiene que comer, y no tiene dónde cubrirse. Entonces, es un, es un problema, que no tiene una, una culpa a alguien en sí, como tal, pero ahí se genera el maltrato. En el término del, del, de todos los compañeros que están en el gobierno, yo siento que hay una tendencia al maltrato, por parte de las autoridades de arriba, o sea, es una tendencia que yo veo, es mi punto de vista muy personal, y maltratarlos, no quiere decir que les falten al respeto, sino de que se han perdido, cuestiones que los médicos necesitan, su infraestructura, renovación de, de estructura, ¿no? O sea, no solamente la construcción de hospitales, sino la construcción de nuevas jurisdicciones, la construcción de sitios, la ampliación de laboratorios, la descentralización de los laboratorios, esos son los desafíos, ¿no? Y se tienen que decir, yo no sé si trascienda, el que se diga y quien lo diga, pero tenemos que llevarle estas sugerencias a los tomadores de decisiones, que sería la vía, ¿no? Los de arriba, los políticos, los que manejan los recursos. Necesita estar bien nuestro personal de salud, siempre lo pensé, lo consideré y los obtengo, que todos ustedes, personal de salud, tienen que estar bien, consentidos, tratados, exigidos, para que salgan a hacer salud, para que desde el hospital brinden buena atención. Si son maltratados, no son cuidados, no son exigidos, y en general no son bien tratados. La verdad es que, ¿cómo esperaría yo que traten bien a la comunidad? Entonces, hay una brecha también que hay que, que hay que observar, apuntalar, sugerir, y ver cómo se va avanzando en este tema, como se han avanzado en otros, ¿no? Ha habido avances muy importantes en muchas cosas. Bueno, sería ya ahora sí, creo que las palabras finales, es agradecerle sus preguntas, en serio, con mucho cariño y mucha responsabilidad, no, no piensen que porque no se fumiga, no se pueden hacer acciones, o sea, el gobierno no va a tener la capacidad de fumigar todo, es muy costoso, y es muy extenso el terreno, donde se da la transmisión en casi todos los estados, excepto Tlaxcala y la Ciudad de México, que todavía no hay transmisión, al menos endémica, entonces tiene que enfocar el gobierno, la fumigación, ¿sí? Pero hay unas acciones que tenemos que fortalecer, en estos momentos bien, bajar esta información a los niveles locales, para que sí, le den una buena revisada a las viviendas, y limiten mucho el nacimiento de mosquitos, ya después nos vamos a organizar, pero digamos que el país y las Américas están en alto riesgo, de epidemias fuera de lugar, que van a ser dolorosas, costosas en términos de vidas, ahí están los datos, no está inventado, ahí están las gráficas, ahí están los canales endémicos, y la experiencia que tengo alrededor de 27, 28 años, he estado en 6, 8 brotes muy intensos en Centroamérica y México, y la verdad es que me deprimieron, ver cómo se murieron los niños, los adolescentes, cómo se pudo haber evitado, cómo se pudo haber invertido, pero eso ya no fue, ahorita ya está lloviendo, ahorita hay que tomar otras medidas comunitarias, porque el gobierno, con lluvias, es bien complicado, y ahí andan los muchachos mojándose, esperando a que deje de llover, todo eso limita el insecticida, entonces, no nos casemos, ya presenté datos de que la fumigación sirve, pero tiene que estar en añadidura a la participación comunitaria, el manejo del medio, que tiene que ver con todo esto del cúmulo de desechos sólidos, o descacharización, etcétera, y o por supuesto la parte clínica, que los médicos, pues estarán bien atareados, en burnout y todo, pero es un momento en que hay que estar alertas, para las acciones que sí se saben hacer bien, creo yo, en México hay mucha experiencia, en la atención clínica de Dengue. Abrazo y termino, maestra Estelita, un abrazo a todos, les quiero y hasta. Realmente no resta más que agradecer a todo el auditorio que nos hizo favor de acompañarnos, a ti mi querido Alex, como siempre, inquieto en este gran tema que ha sido gran preocupación para, pues debería de ser en todo el país, ¿verdad? A donde más está afectándose, sobre todo en esta temporada. Muchísimas gracias Alex, y muy amable a todos y cada uno de los que nos hicieron favor de asistir, que tengan buen fin de semana. Maestra Estelita, perdón, maestra Estelita, nada más estoy poniendo en el chat, mi correo, porque para que lo tengan, por favor, quien guste y tenga necesidad de alguna información muy particular, o pasarle la presentación yo con mucho gusto, ¿sí? Sí, claro, y por ahí quedaron algunas preguntas en el tintero, con todo gusto, ojalá tuvieras oportunidad de contestar. Gracias. Gracias a todos, gracias a todos, un abrazo, les quiero y que les vea muy bien. Ahí estamos. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Gracias, maestra Estelita, a Rodolfo, a usted, a Javier, y a todo el cuerpo técnico y administrativo de ACAI. Estamos. Estamos. Y a todos mis compañeros del doctorado, que también les quiero, y la verdad es que les aprendo un montón, chuladas. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pendientes. Hasta luego, seguimos en contacto, muchas gracias. Bye, bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Chau. art